¡Suscríbete al canal! La campaña presidencial que comienza este domingo será distinta a todas las que vivimos hasta ahora. Quiero invitarte a hacer algo poderoso, influyente, diferente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable. Vamos a hacer 30 encuentros en 30 ciudades para expresar en paz y con alegría quiénes somos, cuántos somos, cuánto queremos, lo que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a luchar por ello. A estos encuentros los llamamos la marcha del sí se puede, la forma en que salimos a ganar la elección. En concreto te estoy invitando a que vengas, ya irás conociendo fechas y lugares, pero además te invito a traer la marcha a tus amigos, a tus primos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus maestros, a las compañeras de trabajo, a los de la facultad, a los vecinos, a los padres de la escuela, a tus amigas del club, a tus amigos del barrio. ¿Tenés un auto, una camioneta? Compartilos para que vengan más. Habla también de usar el WhatsApp, ¿no? Para coordinar la asistencia. Quiero invitarte a que usas tus redes exactamente para contar que vas a venir a la marcha y después para contar que viniste y también para compartir las fotos y los videos de otros encuentros. Esta vez nosotros somos nuestros propios medios. Usá tu WhatsApp para coordinar la asistencia de amigos en grupo, para pasar imágenes, para insistir en que vengan. Quiero invitarte a que seas parte fundacional de la organización de esta marcha, donde nos vamos a juntar no solo para ganar la elección, sino también para confirmar públicamente quiénes somos. La marcha comienza el sábado 28 de septiembre a las 17 en Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires, si estás cerca, venite. Marchamos para ganar, yo voy. Si alguien te dice que no se puede, vos decile, sí se puede. Hashtag, sí se puede. Este no es el nuevo plan del gobierno, va a haber 30 de estas marchas donde va a estar el presidente Macri. La idea es generar como una especie de arenga más emocional a los votantes del presidente de la nación, que no les fue bien en las PASO. En el gobierno aceptan que tal vez fue mala la estrategia para las PASO. Dicen igualmente, como dijo Macri en público, y esto lo dicen sus principales asesores, la elección todavía no ocurrió. Creen que las PASO fueron las PASO y no la elección general. Macri había dicho esto y fue como criticado, había llamado la atención que haya dicho que la elección no había ocurrido. Creen eso en su entorno, Jaime Durán Barba está trabajando en esto. ¿Cuáles son los principales ítems de la estrategia, obviamente, que se conocen públicamente y que transmitieron, dejaron trascender a sus principales funcionarios? Primero, mejor fiscalización, admite que se fiscalizó mal en muchos puntos de la Argentina, después que tienen que votar tal vez 2 millones de personas más de las que votaron en las PASO. Eso va a ayudar, dicen en el gobierno, a que bajen los porcentajes, porque para que haya ballotage, el candidato que saque más votos, no tiene que llegar al 45% ni sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. Hoy, si se da la elección, igual que en las PASO, Alberto Fernández ganaría en primera vuelta. Además de la fiscalización, van a empezar en los spots, yo vi uno, empiezan el domingo a pasarse en la televisión. Tienen el mismo estilo del texto, digamos, del presidente de la República, hablan con una tipografía informal, también de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Yo, más aludiendo a quiénes somos nosotros, y el sí se puede, nosotros es lo que dice el spot, no lo digo yo. Y en el entorno del presidente están entusiasmados, realmente dicen, el partido está 3-0 abajo, pero podemos darlo vuelta. ¿Por qué no vamos a ir a pelearlo? No pienso en lo mismo todo el gabinete. Hay parte del gabinete que dice, el partido ya está jugado, nos tenemos que no entregar, pero más o menos llegar a diciembre, pero al lado del presidente, sobre todo Marcos Peña, está entusiasmado, se lo escucha entusiasmado, y es un poco el ideólogo de este plan, si se puede, junto a Jaime Durán Barba, que sigue ahí, más allá de que Carrió se haya enojado por él, sigue asesorando al presidente de la República, ya veremos los spots, y la primera de las 30 marchas, algo que el PRO antes no hacía, que empiece entonces en Barrancas de Belgrano. Está aquí Sergio Bernstein, que ha escuchado atentamente todo esto, y no sabemos qué piensa, ¿qué pensás de todo esto? Un par de comentarios, primero, el si se puede es un eslogan viejo, no tiene nada de nuevo, lo utilizó primero el propio Macri en el 2015, lo utilizó Obama en el 2008. Claro, de ahí viene. Yo lo escuché anteriormente en ocasión del Mundial de Fútbol al que había clasificado Ecuador, en Ecuador, ya unas frases acuñadas, en Ecuador, con lo cual no sé si no vino de esa extracción. Yo soy Ecuador, Jaime Durán Barba es de Ecuador, no parece. Ahí hay una clave, no tiene nada original. No le he sacado de ahí, se me ocurrió ahora. Puede ser, me preocupa algo ahí, es que el registro del lenguaje que está utilizando el presidente está orientado en general a los jóvenes. Curiosamente la demografía que necesita el presidente movilizar para lograr esos dos millones de votos son sobre todo votantes de tercera edad. Claro, que no estarían a votar en las PASO. Que no fueron a votar en las PASO y necesitan movilizar los países de la región. Lo que no recibe es su mensaje de Facebook, lo que no recibe es su mensaje de Snapchat. Algunos por ahí, Facebook pueden tener, algunos difícilmente marchen. Me parece que la estética, el discurso y el objetivo están como mal alineados. El 35% del padrón está compuesto por jóvenes y en ese sector no le habría ido bien al presidente. Eso está seguro. Ahora, ¿para qué él logre revertir la situación de los jóvenes con la situación económica actual, la caída del ingreso, la falta de trabajo difícil con un discurso, con la emocionalidad? No, no, eso también... Bueno, eso te iba a decir, esa apuesta que la épica mate a la economía en esa situación para vos. Yo te digo lo que dicen los funcionarios. Vamos a admitir que esto está mal, que cayó el salario, que vamos a trabajar para que no pase, recordando quiénes son los que van a venir, ¿no? Como si fuera el kirchnerismo. Pero no va a ser agresivo, se supone, el presidente con Alberto Fernández. La pregunta ahí es, supongamos que se pueda. ¿Para qué? ¿Cómo se van a resolver los problemas que no se resolvieron hasta ahora? ¿Qué va a hacer diferente el gobierno de lo que hizo hasta ahora? ¿Con quiénes? ¿Con el mismo equipo, con otro? Porque yo creo que, digamos, si el presidente apela a la emocionalidad, que está perfecto, porque en realidad el voto, como todas las decisiones, tiene una parte racional y una parte enorme que es emocional. Bueno, creo que van a surgir otras cuestiones que espero que en estas 30 marchas el presidente... Propuestas, decimos, a nivel de propuestas. Por ejemplo. Va a haber una segunda etapa del plan, si se puede, que van a ser las propuestas. Yo creo que es un gran desafío que tiene el presidente. Me sorprende también lo de Barranca de Belgrano. Ahí no le fue tan mal. No, bueno, la ciudad ganó... Me parece que es un primer apoyo de Rodríguez y de la reta. Puede ser. Es un barrio, yo diría que clase media alta, mi barrio, digamos, conozco a algo. Y es una población, curiosamente, bastante, digamos, envejecida la de Belgrano. Veo contradicciones en ese sentido, ¿no? Querés promiviar jóvenes, no vas a Barranca de Belgrano, donde hay gente que va a bailar el tango de la glorieta, por ejemplo. No te inquieto. Ahora, yo ayer le preguntábamos un poco lo mismo a Fer González y a Maru cuando traía la iniciativa de esta campaña. Después de aquella movilización a Plaza de Mayo, donde, bueno, después se viralizó ese video, él saliendo al balcón y qué sé yo, como esta especie de muestra de apoyo que... Espontáneo, muy espontáneo. Exactamente. En ese momento difícil, lo que vino del otro lado como respuesta fueron esas declaraciones resonantes que desestabilizaron algunas variables. Así es. ¿Qué puede pasar si esta convocatoria sale bien? Bueno, ¿sabes que hoy hablaba con un importante empresario y hablábamos de eso? ¿Qué cosa puede pasar en la campaña, más allá de esta marcha, que pueda de alguna manera romper la dinámica de desaceleración de retiro de depósitos en dólares? Esta, no Pax Cambiaria, pero cuasi, que hemos venido experimentando a partir de los controles, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de cruce que alarme, que despierte a los espíritus animales del periodismo? Yo te digo lo que responden los funcionarios. Sí, eso. A ver. Lo hacen solo los Kirchner. Esas cosas malas, eso que pueden hacer perder 14 puntos en una elección, les va a salir solo al kirchnerismo. Bueno, hasta ahora no ocurrió. No ocurrió. Bueno, puede ser que ocurra, digamos. Hasta ahora los arrues no forzados los convenió el gobierno, no el kirchnerismo. Sí. Ellos dicen, la economía ya la tenemos como apretada, digamos, encorsetada, ya con eso encorsetada. Estoy repitiendo el argumento de los funcionarios, no el mío. La tenemos ya encorsetada, más o menos controlada, está casi en alcatrace, podría decir, ¿no? La economía, ¿no? Con control de cambio, de entabrencialismo. Ahora ya con eso así, bien apretado, ahora vamos por el si se puede. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora, todos los planes optimistas del gobierno, sistemáticamente, ¿qué ocurrió? Fracasaron, ¿no? No se pudo. No se pudo. Más bien todo lo contrario. Así que yo moderaría el optimismo. Diría que, en principio, el kirchnerismo, al dejo de cometer errores, hizo un giro pragmático, se moderó, acalló, incluso voces potencialmente, bueno, que podían generar votos. Por ejemplo, el propio Grabois, ¿no? Sí. Quedó ahora callado, tardíamente, tal vez. Quiero ver si esto... No faltaron un retiro espiritual. Exactamente. Se dijo que se iba a ir del país, tal vez. Sí, escuché eso. Sí. Escuché eso. Hoy habló alguien del kirchnerismo, es Cristina Camaño, la fiscal que es presidenta de Justicia Legítima, la agrupación judicial K. Y es la primera vez que alguien importante del kirchnerismo admite en público dos cosas, que quieren reformar la constitución, digo, en campaña, y que sí, que quieren investigar y controlar al periodismo. Como decía Dady Brieva, hay que hacerle una especie de reivindicación a Dady Brieva. Por algo lo decía Dady, porque Cristina Camaño tiene más peso específico, ¿no? Escuchémosla, Camaño. Estoy de acuerdo con que habría que reformar la constitución para que el poder ejecutivo no tenga el poder, ya no digo sobre los jueces, sino el poder de endeudarnos por tres o cuatro generaciones sin ningún tipo de control. Yo creo que habría que poner un límite en la constitución para esas cosas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahí estaba una parte del audio. A ver, en el Instituto de Patria se puede leer un nuevo preámbulo de la constitución que está escrito por Eduardo Barcesat. No sin cierto ego, ¿no? Que lo haya escrito él solo. Alberto Fernández dijo acá en TN con Morales Solá, no voy a reformar, nadie me va a convencer de reformar la constitución. Cuando hablo de esto con mis amigos, con los que fundé el kirchnerismo, dice Alberto Fernández, que entran en una traffic, como decía Jorge Asís, Zanini, ¿quiénes eran? Zanini, Cristina, cuatro más, sí. Pero dice que ahora, cuando habla de eso ahora, cuando ellos le insisten con él, con la reforma de la constitución, él dice, el primer gobierno de Kirchner no fue virtuoso, y dice, todos dicen que sí. Entonces yo contesto, el problema no es la constitución. Ahora sale de Cristina Camaño a decir, vamos a reformar la constitución, con el argumento de que se incluya que en un gobierno se puede endeudar, como pasó con el FMI, con que se controle el trabajo del periodismo, agregan el audio más adelante, y también con la cuestión de que se voten los jueces. Ahí, yo creo que el problema no solamente es de una constitución, sino tampoco es la deuda, es el déficit fiscal. Es interesante que el kirchnerismo ponga énfasis en una parte, de las dos columnas, en la cómo financiamos, y no en por qué gastamos tanto. Hay muchas constituciones que tienen límites fiscales, que te dicen que no puede tener más el 3%, por ejemplo, del producto de déficit fiscal. De hecho, la Unión Europea tuvo en Maastricht durante mucho tiempo ese requisito. Están notando el Instituto Patria en este momento. No creo. O sea, aparte, yo digo, cuidado con poner límites a la deuda. ¿Qué pasa si Argentina entra en guerra? Cosa que espero que no ocurra nunca. Pero puede pasar. Si entras en guerra, ¿no tenés que endeudarte? Sí, y en cualquier caso es para qué vas a usar esa deuda. Obvio. Recuerdan ustedes cuando hicimos el informe de Paraguay, alguna de las reglas claras es, no se usa deuda para pagar nada que no sea gasto de capital. Es decir, para invertir. Claro. Esto es una escenografía. Si quieren reformar la constitución, ¿es para qué hacer reelección indefinida? Para controlar al periodismo. No se abran la elección indefinida, si no está Cristina del Poder, no estoy tan seguro que la quieran. Para controlar al periodismo, dicen, y para que se voten los jueces. ¿Vos te imaginás, Sergio? O sea, ya votamos consejeros escolares, cosa que ni sabemos. ¿Jueces en campaña? Bueno, en Estados Unidos hay algunos jueces que efectivamente son elegidos popularmente. Y hubo un gran debate y sigue habiendo un gran debate respecto a la pertinencia de eso. Y también es cierto que el sistema de selección de los jueces que tenemos es imperfecto. No digo que sea perfecto el de votar, digo, reconozcamos que lo que tenemos tampoco funciona demasiado bien. Y yo, la verdad, que en principio no me niego a generar el límite de ese poder ejecutivo. Si la idea es controlar el poder ejecutivo, tengo grandes ideas para hacer eso. Por ejemplo, lo de que esto es necesidad de urgencia, ¿no? Lo dices. Pero yo creo que lo que está habiendo aquí es la instalación de un tema, básicamente. Y una tensión interna en la coalición del Frente de Todos, donde hay sectores más radicalizados, como la doctora Camaño, que claramente quieren ir, no sé si por todo. Porque el Frente de Todos e ir por todo tienen algo en común, que es la palabra todo, ¿no? No sé si por todo. No sé si por todo.